...de desarrollo, a nuestros congresistas Leonidas Guayama, a Santiago Gastañodí que está ahorita en Ayabaca, está en la zona de Lagunas, viendo el tema de la represa de Vilcazán que tenemos que trabajarla para mejorar la irrigación del valle de San Lorenzo, porque Piura es una región con mucho futuro. Y viniendo también con Aeropuertos del Perú a ver la puesta en valor de un aeropuerto que durante muchos años ha estado relegado a un aeropuerto más que comercial a un aeropuerto de segundo uso. Y que ahora con esta puesta en valor vamos a darle nuevamente la oportunidad de que hayan vuelos comerciales y que esto nos ayude a nosotros por la ubicación justamente de Talar y las zonas de playa, las zonas turísticas, y que sea una alternativa para el turismo nacional, el turismo internacional, tener este aeropuerto. Y esto porque Piura se lo merece, porque Piura es una región con un potencial enorme, extraordinario, en temas de agroexportación, por ejemplo. Hablábamos con Javier y con Leonidas el tema de que hoy día tenemos ya más de 6.000 a 6.500 hectáreas de uva que están yendo a lo que es el rubro agroexportador, que está creciendo a paso firme, que está avanzando de manera muy importante en diferentes mercados como la Unión Europea y China, socios importantes del Perú. Lo que tenemos que trabajar ahora es seguir mejorando nuestro plan de acondicionamiento de aeropuertos y aeródromos. No saben ustedes cuánto tiempo se demora la gente que no tiene un aeropuerto cerca para desplazarse por cuestión de trabajo, por cuestión de necesidades, urgencias, a la capital de una región, a la capital de una provincia o la capital del Perú. Entonces tenemos que trabajar la puesta en valor de una red de aeródromos, de una red de aeropuertos, aeropuertos comerciales para que la gente pueda tener una alternativa al transporte terrestre. Y aeródromos en áreas rurales a través del plan de inclusión social que queremos lanzar para que las poblaciones más pobres también tengan acceso a vuelos de carácter social como un medio de transporte. Particularmente esto en las zonas altoandinas, las zonas rurales y nuestra Amazonía. Pero también tenemos que seguir trabajando y seguir trabajando en lo que es la conectividad. Justo estábamos conversando con Javier, con Leonidas, con Pepe, nuestro Ministro, de ver, avanzar rápidamente con lo que son los expedientes, la parte técnica para poder cumplir con el asfaltado que requieren nuestras zonas altoandinas como el sector de Paimas, Ayabaca. De tal manera de integrar a la longitudinal de la sierra, poder integrar todas estas provincias altas de Piura y que normalmente su pecado por ser pobres era que estaban alejadas de la costa. Eso no tiene por qué volver a suceder. Por eso, así como estamos dándole la conectividad adecuada a Huancabamba, también necesitamos trabajar Ayabaca. Y también avanzar en lo que son los proyectos de irrigación. Y ver qué otras iniciativas privadas. Javier me estaba hablando de unas vías costaneras. Vamos a verlas con todo cariño, con toda generosidad. Ya vamos a ver este proyecto, pero con cuidado porque necesitamos estar seguros de que los proyectos vayan bien para poder trabajarlos. Así que quiero saludar a César, quiero saludarte a Aeropuertos del Perú por ese trabajo que se viene haciendo. Y que se siga avanzando con los otros proyectos. Como dijimos, Pisco. Por eso, tuve la suerte de poner la primera piedra y quiero poner la última piedra. Así que ya te pongo ahí en la pista si no lo haces. Entonces así queremos hacer las cosas y que el sector privado entienda que puede trabajar de la mano con el sector público. Podemos trabajar coordinadamente cumpliendo cronogramas, cumpliendo compromisos y con la responsabilidad social de dar trabajo a la gente del lugar que es la que debe beneficiarse de la obra. Así que mis parabienes para Piura, para Talara, para Ayabaca, con nuestro patrono, el señor Cautivo, que creo que me parece que estamos de aniversario, ¿no? Así es, hay muchos periodistas seguramente que vienen de Ayabaca, deben saber que estamos en el mes morado, en el mes de nuestro señor Cautivo. Así que yo creo que hay proyectos importantes para Piura. Está, acá nomás tenemos nuestra refinería, viejo sueño de Piura, viejo sueño de nuestro general Juan Velasco Alvarado, y que hoy día se lo ponemos, lo ponemos en marcha. Y que nuestra población talareña lo asuma así. Esto probablemente nuestros padres, nuestros abuelos, se murieron inclusive soñando en la refinería. Ahora se los estamos poniendo con mucha responsabilidad y que es un proceso en el cual se tiene que trabajar poco a poco para que la empresa genere puestos de trabajo. Sé que hay muchas expectativas de la población talareña, pero ya lo tienen, está la plata, está la decisión, está el convenio, está el contrato firmado. Así que solo hay que empujar que este proyecto vaya en paz, que vaya con desarrollo para todo el pueblo de Talara. Tienen su refinería, tienen su aeropuerto y seguiremos trabajando por todo Piura. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha llegado a Talara.